Bueno, en particular, la problemática del agua es importantísima, realmente es súper compleja, atraviesa transversalmente creo que a toda la humanidad y a todas las especies, humana, vegetal, animal, o sea, realmente la contaminación del agua es alarmante, tanto con metales como con agroquímicos, inclusive ahora empezó a surgir una preocupación por la contaminación con antibióticos, es como que en la medida en que la humanidad avanza y los factores antropogénicos, el hombre de alguna manera en la industria crece, bueno, la contaminación del agua se agrava, ¿no es cierto? En particular, los metales nos preocupan especialmente porque son tóxicos en cantidades tan pequeñas que si consumimos el agua no hay nada que nos alerte que ese agua está contaminada, no hay un cambio de sabor, no hay un cambio de olor, la apariencia es la misma, entonces el consumidor piensa que está tomando un agua súper pura y se está contaminando. Nosotros estamos súper dedicados a desarrollar materiales que lo que hacen es capturar el agua, del agua, perdón, capturar del agua, básicamente metales o antibióticos, estamos tratando, mira, quiero tratar de hablar en fácil como para que, digamos, mucha gente lo pueda entender, pero la realidad es que muchos tratamientos de agua, muchas cosas que se hacen para purificar el agua, están enfocadas hacia un determinado contaminante, por ejemplo, metales. Nosotros estamos tratando, en una línea nueva que acabamos de empezar, de abarcar más de un contaminante, o sea que el mismo material, por ejemplo, pueda sacar del agua tanto metales como antibióticos, o sea que sirva para más de un contaminante, de una manera bastante específica, estamos tratando de hacer lo que llamamos un desarrollo inteligente de materiales, o sea, analizamos muy bien cuáles son las características de los antibióticos, de los metales, de los agroquímicos, las características físicas o químicas, y tratamos de pensar materiales que tengan la posibilidad de, digamos, capturarlos por motivos como muy estudiados, ¿no es cierto?, previamente, antes del desarrollo del material. Somos un grupo que está creciendo, yo dirijo a dos investigadores de CONICET que están haciendo, dos tesistas que están haciendo su doctorado, tres postdoctorados, y estamos también ahora incursionando en lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola sustentable, que es lograr que los agroquímicos, que son indispensables, como para pensar en que haya agricultura a gran escala como para alimentar a toda la población, que esos agroquímicos puedan ser, digamos, entregados a las plantas de una manera como más programada, lo que se llama liberación controlada, para preparar sistemas que hagan que se puedan liberar de a poquito, y que entonces la contaminación que generan sea menor, y de esa manera, digamos, poder contribuir a que la agricultura a gran escala crezca y la contaminación baje. Nosotros en este momento estamos en un escalón que te diría que es un escalón inicial en el cual hemos tenido resultados satisfactorios que han sido publicados en revistas prestigiosas internacionales, es como lo que sería una primera etapa donde tenemos el aval de la comunidad científica que nos dice que lo que nosotros hicimos está bien, que los resultados son buenos, es como la primera etapa. Luego, en la medida en que empezás a tener más resultados y esos resultados suman positividad, empezás a evaluar la parte económica del emprendimiento que estás haciendo, y la tercera parte sería como la transferencia a la industria. O sea, nosotros todavía no estamos en la etapa de transferencia, estamos en una etapa, como te dije hace un ratito, este es un grupo nuevo, ahora, no sé, yo te diría que hace dos años que, o sea, yo empecé a trabajar en el ITBA en esto en el 2012, pero es como que al principio era yo, y tenía un doctorando que confió en mí cuando no era nada yo, y conseguí una beca de Conicet, y juntos empezamos a armar este proyecto, los primeros trabajos empezaron a salir, a la gente le empezó a interesar, él se doctoró, y el grupo se empezó a ampliar, y entonces, bueno, es como que la masa crítica de gente, como para poder de alguna manera hacer todas las pruebas a más escala y funcionar más, está como llegando ahora. Yo creo que nos agarraste en un muy buen momento, porque es como que estamos súper contentos, súper positivos, sentimos como que vamos re bien, es muy linda la sensación de, como yo llamo, hacer escuela, entusiasmar gente, y lograr que, de alguna manera, este entusiasmo por el... nada, por tratar de hacer el mundo un poco mejor, y la parte, digamos, ambiental, sanearlo un poco, que haya más voluntades apoyadas en esto, yo creo que vamos en un buen camino, pero como ya te digo, todavía, nosotros estamos en lo que sería la etapa preliminar. En desarrollos, insisto, han sido, digamos, validados por... digamos, están siendo validados por la comunidad científica, porque los trabajos están siendo aceptados en revistas muy buenas, pero todavía no llegamos a la etapa de la transferencia. ¿Da la sensación de que el mundo ya no lo pide, sino que lo reclama como una necesidad, acompañar el proceso del cambio climático, el tema de sustentabilidad, el menos impacto en la huella de carbono, un montón de temáticas que realmente son de gran necesidad? Claro. Siempre, siempre, nosotros trabajamos, o sea, mi interés estuvo trabajar con materiales, obviamente que si yo quiero mejorar el ambiente, los materiales que voy a usar, por ejemplo, para capturar los metales, o los antibióticos, tienen que ser materiales amigables con el medio ambiente, ¿no es cierto?, que no generen una contaminación para tratar de salvar otra, ¿no es cierto?, pero además de eso, empecé una colaboración ahora también con gente de agronomía, con una doctora en química de agronomía, y estamos intentando aprovechar, por ejemplo, residuos de todo lo que es la actividad agrícola de cereales y trigo, que son residuos que normalmente están subutilizados, porque se usan en parte para alimentar el ganado, pero que no, digamos, no se les da valor agregado, para transformarlos en materiales para tratamientos de agua, por ejemplo. O sea, estuvimos analizando la estructura de esos residuos, estuvimos viendo cómo modificarlos, lo mismo que, por ejemplo, yo trabajo también con los residuos de los caparazones de los camarones, de los angostinos, que son basura orgánica, básicamente, y que entonces, si bien uno dice, bueno, forman parte de la naturaleza, sí, pero cuando se acumulan, terminan siendo un problema, ¿no es cierto? Bueno, nosotros trabajamos con esos residuos y los transformamos en materiales que, por ejemplo, demostraron ser útiles para capturar plomo del agua, esas pruebas ya fueron hechas, o sea, lo que estamos tratando es usar lo que nosotros llamamos, bueno, nosotros no, se llama normalmente dentro de la comunidad científica, recursos renovables, pero además, dentro de los recursos renovables, o sea, esos que se autogeneran, que nosotros no le estamos quitando nada a la naturaleza que la naturaleza no pueda volver a generar, tenemos un foco especial en lo que serían los desechos orgánicos, o sea, esos desechos, que en realidad no servirían prácticamente para nada, que nos sirvan a nosotros para resolver problemas ambientales. Es una tendencia que también se hizo muy fuerte para producir energía, usar los desechos, tanto de animales como la cáscara de marido y demás, y me parece que generar una economía circular es fundamental justamente para el menor impacto ambiental, pero también para ver qué hacemos con todo eso y poder generar algún tipo de ganancia al respecto. Bueno, yo en el tema de energía tuve una incursión, un poco menor en el sentido que fue, digamos, por ahora un solo trabajo que, bueno, lo publicamos en junio el año pasado, también en una revista de energía, que lo que hicimos fue utilizar el aceite de soja modificado para lograr que el agua tarde más en enfriarse en un termotanque solar, o sea, para aprovechar la energía solar y cuando el sol se empieza a ir, viste que en general suelen ser como de uso mixto, ¿no es cierto? Porque, bueno, el sol calienta, pero cuando el sol deja de calentar, en un determinado momento el agua se enfríe, necesitamos por ahí introducir energía convencional como para mantener el calor, bueno, y desarrollamos unos materiales que justamente lo que hacen es, cuando el agua se empieza a enfriar, liberan calor, ese calor lo juntaron mientras el sol irradiaba las paredes, y bueno, también estamos usando de alguna manera un producto natural como es el aceite de soja como para lograr que se consuma menos energía fósil, ¿no es cierto? O sea, todo está como orientado, o sea, es como claramente mi interés está puesto ahí, en todo lo que tiene que ver con que la universidad, digamos, que el mundo siga avanzando, que los desarrollos sigan existiendo, pero que, nada, no nos olvidemos que el ambiente es, nada, que no podemos destruir al mundo porque finalmente nos estamos destruyendo a nosotros mismos, ¿no es cierto? Retomando esto del mes de la mujer, de la fuerza, y de todo lo que han logrado las mujeres a lo largo de los años, que ocupes ese rol jerárquico, ese rol de dirigir un proyecto, y varios proyectos sobre temáticas que son de interés mundial, ¿cómo te sentís vos al respecto con ese tema? ¿Y cuáles serían los sueños o los anhelos que te quedan por concretar? Mirá, yo me siento muy bien, siento como que, bueno, uno cuando empieza a caminar este camino, que es difícil, que es duro, nada, nunca sabés a dónde vas a llegar, ¿no es cierto? Y darte cuenta que un día que pudiste lograr formar una familia, criar una hija, transmitirle pasión por lo que haces a tu hijo, y trabajar en lo que te gusta es una bendición. O sea, yo realmente creo que los que podemos darnos el lujo de trabajar en ciencia y tecnología, somos súper afortunados. Porque es muy lindo levantarte a la mañana sabiendo que vas a hacer algo que te apasiona, ¿entendés? Y además, mirá, yo siempre cuento una anécdota que, bueno, por ahí, no sé si es el lugar, pero bueno, yo cuando, creo que tiene que ver con esto que me estás preguntando, un día, mi hija cuando debía tener 11, 12 años, me miró y me dijo, vos no trabajás mamá, lo tuyo es un hobby. Entonces yo la miré y le dije, ¿cómo un hobby? Sí, porque los que trabajan se quejan. Y vos, siempre te vas contenta a trabajar. A mí esa frase, nunca me la voy a olvidar. Es como que, yo dije, ay, qué lindo lo que pude transmitir. O sea, qué lindo que lo que transmito uno cuando se levanta a la mañana y se viste, y tiene sueño, porque a las seis de la mañana todos tenemos sueño. Igual, puedas transmitir esta cosa de, yo quiero ir a hacer esto, voy porque me encanta lo que hago. Bueno, nada, yo creo que, creo que de alguna manera me siento eso, una afortunada por haber podido un poco concretar mi sueño, y por hacer lo que me encanta, y que me den un lugar para hacerlo, y haber tenido la suerte de cruzarme, no sé, a Litva en mi camino, que me apoyó muchísimo, porque la realidad es que el día que yo empecé a trabajar acá, han puesto, pusieron muchísimo por mí en este lugar, me apostaron, me financiaron, como que creyeron en mí desde el minuto cero, y eso también es algo importante, ¿no es cierto? Porque bueno, si no te cruzas a alguien que, vos podés ser genial, pero alguien tiene que decir, yo pongo la ficha, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio, y por contar toda tu actividad, que no nos da el tiempo, porque es tanto el desarrollo que realizás, que seguramente en otro momento nos pondremos en contacto.